Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mi Harco Dragon temporada 2 En la temporada 1 nos fue bastante bien, habíamos hecho una casa bastante épica Y hoy les presento el lugar donde va a estar mi casa No mi casa, porque mi casa la voy a hacer, voy a tratar de hacerlas en directo para YouTube también ¡Susto, macho! ¿Fueron dos personas juntas, o sea, al mismo tiempo, o fue una sola? ¡Wow! Ahora voy a ver, ahora veo los follows Igual si comentan algo lo voy a ver por aquí arriba ¡Qué lástima que no tengo las notificaciones! Si las tengo, tendría que copiar el enlace del OBS desde aquí ¡Ah! Gracias Zeto por el follow Igual me tendría que aparecer aquí abajo Gracias Zeto383, hola Bueno, el tema, estamos grabando para YouTube Estoy grabando para YouTube, ¿no? Sí Antes de nada decirles que he metido dos mods nuevos y se agregan al pack de 100 mods O sea, que ya casi llegamos al pack de 100 mods Tengo en carpeta 95 mods Y para terminar de completar la carpeta de mods solo me faltan 5 ¿Qué mods metí? ¿Qué mods metí? Pues... No me acuerdo No, metí el Mahou Tsukai Mahou Press None to open it None None Esperen un minuto chicos que tengo algo arriba ¿Qué es None? None None Creo que None No me acuerdo cuál era None A ver, lo buscaré en internet Un momento, a ver A ver, tiene que decir En alguna tecla Una tecla no funciona, ¿qué hago? ¿La ñ será? A ver No, no tiene pinta Ah, sí, es la ñ Como que no me deja quitar esa cosa Ahí arriba, bueno, está bien He metido el Mahou Tsukai Y el Dark Roleplay Dark Roleplay Era Alt64 Bueno, sigue sin salirme el arroba Y tampoco puedo, me encanta Tengo un logro aquí arriba Open Crafting Menú ¿Cómo saco eso de arriba, chaval? Bueno, el tema Hoy voy a empezar a hacer los cimientos de la casa Cosa que va a estar Quedar bastante bonito Voy a Monito, ¿saben? Voy a tratar de primero hacer el suelo Tengo una cantidad porquería en el inventario Que Ni nice Ni nice Voy a dejar esto Esto Y esto es importante Porque la Soul Essence esta Creo que si la combinaba con tierra Si mal no recuerdo Tengo el FOB alto Me subió el FOB Eh... Ahí Tengo como el FOB muy alto, ¿no? A ver ¿Es mejor? Sí, mejor Eh... Voy a poner esto más tierra No, ¿cómo era esto? Bueno Eh... A la U Era Unas semillas Manzana y eso Semillas y manzana Ok Manzana Y unas semillicas ¿Se escucha bien la música? Unas semillicas aquí Y pongo esto aquí Esto aquí Y esto aquí Me salen las Vitalized Sets Y esto Con tierra Dos diamantes Y un coso de agua Sale el Soul Ensure Que lo vamos a ir dejando Estas cositas aquí Porque me acabo de dar cuenta Que es carísimo Me he gastado un montón de hierro Para... Para poder entrar Ah, por cierto Les digo Resumen de Lo que estuvo en el directo De Twitch Que estuve Eh... Quitando toda la montaña De arriba, ¿vale? Eh... Para poder construir tranquilo Un poco de mi casa Eh... Lo que hice básicamente Fue meter la mesa En candamientos aquí Explotó un Creeper Eh... Me fui comiendo toda la montaña Empezaron a aparecer Un montón de bichos De Grimores Gaia Porque lo volví a meter Eh... Casi me matan Pero aparte de eso Eh... Fueron tropeando Un montón de cosas Que lo fui metiendo En los cofres Les voy a dar Una pasada rápida De los cofres Y... Eh... Por ejemplo Eh... Conseguí esto De Sommeran Un cubo de agua Esto que no sé Para qué coño es Todo esto Es la montaña Que fui sacando Y fui tirando Y no he recogido objetos Así que Está súper bien Y me llama la atención Porque no he encontrado Para qué sirven Estas cosas Que son crates Me he hecho una cama He ido... Me he dado cuenta De que juntando lana Puedo hacerme una cama Todavía no se puede dormir Y... Eh... Pude dormir En el capítulo anterior Varias veces Eh... Puesto el punto Spawn aquí Por lo tanto Y la única forma De volver a los lugares Donde ya había visto Era... Eh... Es... Eh... Utilizando el TP Voy a tocar Todas las teclas Al mismo tiempo Porque me llama Poderosamente La atención Que no sepa Cu... P... O... Ojo ¿Puedo dejar objetos En el suelo? A la P Ok ¿Y cuál es la tecla Noni? Porque... Para quitar No hay tecla Noni Me llama mucho La atención Que esté eso ahí arriba Además no les puedo Mostrar los mods Había una forma De poner acá arriba Eh... Que no sabrían Modo trampa Modo de lectura De objetos Esto a ver De hecho Modo de lectura De objetos Eh... Pues no puedo ver Esto es del Eh... Saw and the Wild Quiero ver si encuentro Algo del Mahou A ver Tsukai A ver Esto es el Mahou Tsukai No Pam Harvest Y del ¿Cómo era el otro? Dark Acá está Dark Acá están las cosas Del Dark Roleplay Están hermosas Eh... Miniatura De la Torre Negra No se puede craftear No se puede craftear Estas cosas Si se pueden craftear Que les voy a sacar Provecho Que es Un palo Vale Hay varias cosas Que se ve Que se consiguen Vale Y hay jeringas Y hay jeringas Lo cual me llama Poderosamente la atención Bueno El tema Eh... Después me fijaré Cual es la tecla Noni Lo que voy a hacer Aquí va a ser Eh... Poner un área Llana Voy a quitar toda esta tierra De aquí Ahora Y voy a hacer Un área llana Un rectángulo Eh... Para yo poder moverme Mejor en la parte De abajo De la casa Va a haber como Una especie De pecera Tengo... Ya todo medio Está planificado Dentro de mi cabeza Eh... Porque ya Minecraft es demasiado Simétrico En todo Su hermoso Esplendor Así que Vamos a tratar De hacer la cosa Más horrible posible Para no llevar A cabo esa simetría Bueno Horrible no Pero que quede Quede distinguido ¿Vale? Así que vamos Quitando todo esto De una vez Por todas Porque yo quería Hacer esto Más o menos En cámara ¿Ven que se gira Y siguen generando Enemigos ahí En la parte de atrás? Bueno El tema Vamos a dejar Todo esto lisito Ah y por cierto Me había hecho Una armadura De esto Que es Un peto de hierro Con oro alrededor Que le da Eh... Más Eh... Armadura creo No La verdad Le saca armadura Increíble Eh... Armadura 6 Armadura 5 O sea que es mejor Me ha cagado Gilded Chessplay Me parece que es No tengo idea De por qué Me... Me quita Resistencia Bueno Primer error Primer fallo Ya sé que las cosas Imbuidas en oro Son como peores Creo que Es una forma De rescatar las cosas Antes de que se rompan Porque le restablece La durabilidad O sea se pueden utilizar Picos utilizados Usados Para volver a... A usarlos Pero no sé por qué Por qué me consume tanto Porque un punto Es un punto Y se nota bastante Así que tengo Menos de una armadura De hierro Encima Que interesante Tengo un... Pico con Scorching Head Eh... No lo quiero usar Totalmente Porque Scorching Head Es como... Aspecto ignio No, aspecto ignio No, eh... Es como... Es melting Hay unas series Que saben que hay un mod No me acuerdo ahora mismo Cuál es Eh... Presiona None ¿Cuál es None? No entiendo A ver Escape Opciones Eh... Controles Agacharse Space Crick izquierdo Aliento de dragón Ojo Ataque de dragón Bajar y sube Me imagino que será Del Dark Roleplay ¿No? A ver si lo puedo sacar Estará por acá abajo Dark Roleplay Eh... Kevin Dinwiden Toe Placement Eh... Open Crafting Menu Un None Eh... Tal vez si pongo Otra cosa Es que no sé Cuál es la None Para mí que era Una de estas Sí Porque Estas son las que Tienen nombre Pero Coma Vale Esta es Ninguna de estas Es Esas tienen nombre Eh... No Voy a usar La Semilcon ¿Vale? Semilcon Vale Y esto es para Craftear cosas del mod Entonces... Uh... Es Bruce Corping Ah... Vale, 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 vale Click to craft Vale, 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 vale Vale, ya... Ya se va entendiendo Ahora sí Puedo ver Si hay algo Cosa del Mahotsukai Su... Ma... H... No No tiene pinta No tiene pinta Sí, Mahotsukai Eh... Hide ¿Qué hide? Ah, para ocultar Vale, y esto se craftea Mahou... Hin Hin Tiene que terminar cosas con Hin A ver Hin Mahou Hin Protector Pozo Y del extra botan Interesante Muy interesante Bueno El tema Eh... Vamos a seguir haciendo esto No sé cuánto llevo de grabación Pero apuesto a que no ha sido nada La música de Skelet de fondo Ustedes no la escuchan Pero a mí me está partiendo la cabeza De una forma bastante poética No Pero bueno Tengo ganas de bajarle el sonido Al... Al ordenador De una forma tan abundante Que es increíble Vale Eh... No me gusta la música de Skelet Voy a ver si hay otro más... Otro tipo de música más adelante Música otra A ver Ahí tendré que empezar otro tipo de música Ojo Estos Son los que han estado apareciendo Que son Eh... Nidos de... De... Hormigas Van mujeres Hormigas Y estos son los bukakes A los que estoy acostumbrándome Porque Me están partiendo el alma en dos Les digo No les digo Si les digo Vale Quedó la chica hormiga Esos corazoncitos Que quedan en el suelo Son para... Son corazones de vida Literalmente Si te sacan vida Y tú Consigues uno de estos corazones En medio del combate Consigues vida extra Así que está súper bien Voy a tapar un poquito Estos cosas Bien Viene un zombie Que se va a morir Voy a ver si Le doy un espadazo Ahí está Para quedarme con la experiencia Porque últimamente Los hijos de la gran madre Han estado dejándome Sin experiencia Cuando los mato Dejé esa partecita de arriba Porque Primero No creo que vaya a llegar la casa Hasta ahí arriba Y segundo Me era muy difícil a mí Tener que cortar todo Para poder llegar ahí arriba ¿Vale? Así que Hago así Y listo Esto ya medio Lo tengo tapado Bueno medio no Lo tengo tapado Que es Platoon Creeper Por cierto Que tengan en cuenta Que aquí se generan Ciento y la madre No importa que tengan Torchado Ni que sea de día Porque es la gracia del Es la gracia del Grimori Ohio Vale Vamos a sellar Aquí Aunque esta podría ser Una buena zona de árboles Así que más o menos Haré un rectángulo Ahora Porque no quiero que consuma Todo el video Y quiero más o menos Que vean Acabo de escuchar un bicho Pero no sé dónde Hay unos bichos Que aparecen Y desaparecen Que solo se los pueden matar A distancia Que estoy utilizando El fuego control Para poder matarlos Que si no lo vieron Está en el último episodio Que subía Bueno en el último directo Que subió al canal Que controlamos El poder del fuego No es esa cosita Que estaba haciendo ruido Vale La parte principal De la casa Que va a ser El acceso a la casa Va a estar Aquí La sala de cofres Va a estar En un segundo Tercer piso Vale No En el En mi jarco dragón Anterior Estaba Si mal no recuerdo En La zona de atrás Si mal no recuerdo Me encanta Porque esto Va a ser un espacio Vidriado Y el resto Va a ser madera Tengo que buscar De hacerme Una buena plantación De árboles Y hablando De plantación De árboles Esto Lo voy a quitar Esta parte de aquí Va a estar Semi sellada Esto va a ser La entrada A la bajada A la primer bajada Que vamos a tener Después vamos a tener Una entrada A la bajada Desde la parte de atrás Pero ahora Lo que quiero Es Cerrar esta parte De aquí De tal forma De yo tener Como una plantilla Para poder Empezar a trabajar No algo Super tocho Saben Pero Bien Hablando Un poco De todas las cosas El tema Del coronavirus Es algo Que nos pidieron Va Pidieron En un canal Como de youtubers De youtube Principal Como De esos canales Que avisan Las cosas A los otros youtubers Para que puedan hacer Que más o menos O para Que estén informados De que cosas Se pueden subir Y no a la plataforma Que cosas Evitar en los contenidos Y eso Avisaron que Tratemos de Concientizar todos Con el tema Del coronavirus Porque si bien A mi me ve Una cantidad Reducida De gente Hay Otra gente Que lo ve mucho Y aunque a mi me vea Cuantidad reducida De gente Hay gente Que solo es Exclusiva a mi Saben Que solo ve Me ve a mi En youtube Que ven pocas cosas Pero me siguen a mi Y ayuda siempre Decir que Hay que tener cuidado No salgan de las casas Traten de exponerse Lo mínimo posible Si tienen que hacer Las compras Si tienen que hacer Las compras Estaquen Y no se queden No No salgan varios Al mismo tiempo Reglas esenciales Pero que últimamente No han estado No se han estado Llevando a cabo Por ejemplo Aquí en Argentina Creo que son Como Dos mil Tres mil Personas Que Que fueron No apresadas Sino que las tienen En su casa Pero los policías Tienen que estar Haciéndoles guardias Me lo dijeron a mi Yo no lo sabía Esto Hay guardias Que tienen que estar Apostados en las casas Para que esa gente No salga Y eso primero Que es un peligro Para los guardias Y segundo Es menos personal Que se tiene En las calles Para ayudar Más que Y además Que los que lo han hecho Son un poco Inadaptados Desde el punto de vista De que Tienen que pensar Un poquito En los demás Pero bueno Aquí Son bastante normal Es bastante normal Que no se piensen En los demás Otra de estas Me gusta Sacarlas Antes de que salgan Las arañas Por esto Y no sé Quien me pegó Veneno Hay un bicho Detrás de mi ¿No? Si Que rico ¡Ojo! Que leche De Tom Dispears Eh Ustedes vieron Recién que ¿Por qué no puedo dormir? ¿Tengo bloqueada La cama o cómo? Cama azul ¿Por qué no podía dormir? No puede acostarse Ahora Hay monstruos cerca Me lo imaginé Recién vi Un bicho Por acá Que es como Es el que se hace Invisito Ahí está ¿Lo ven? Vale A este Le tengo que pegar Con el fuego Vale Irlo quemando De a poco Vale Me va a matar Porque Toma Por lo menos Lo tiré para aquel lado Voy a comer un poquito De esta fruta Para así recupero Corazones Hay un montón De vegetales Y un montón De cosas distintas En el suelo Así que Me encanta Como el bicho Sigue pegando Bueno Y sale otra vez No 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 Yo soy buenito Yo soy buenito No me peguen No me peguen No a la violés No a la violés No 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 Ah bueno Ah porque quité la cama Ahora si puedo Gracias Inteligencia de ingeniería moderna Vale El tema Mira donde se hizo Un portal ¿Vieron donde se generó Un portal? De esos portales Tengo que tener mucho cuidado Porque se generan Aleatoriamente En el mundo Y donde yo me trague Uno de esos portales Lo que va a pasar Es que me voy a ir A una dimensión A tomar por saco Y no voy a poder salir Porque no voy a poder salir Hay ciertas ocasiones Que les digo Que voy a usar El creativo Por ejemplo Una de ellas Es para resetear La capa de mobs Saben que en mis series Alguna vez Se me va la flapa Y invoco cosas Que no tengo que invocar O se generan cosas En los mundos Que no se tienen que generar Y que se terminan Corrompiendo los mundos O algo por estilo Si en este caso Lo que corrompe los mundos Es una entidad Lo que voy a hacer Es resetear La capa de mobs Pasando a dificultad O haciendo un clear O simplemente Suicidándome En esa área Para que se resetee Y de esa forma No No terminar Reventando el mundo Creo que no hay Mods Que lo hagan así De la forma tan bestia En la que yo Lo estoy pensando Como pasaba En En el futuro Que fue una serie Que decidí dejar Por el momento Porque Lo único que me faltaba En esa serie Era viajar A otro planeta Y Y ya había viajado A varios planetas Y para que se transforme En una En una serie Así de tediosa Viajando de planeta En planeta Tenía esta serie En el medio Y ya la había dejado En medio de lado Porque se me volvía Muy tedioso Tener que meterme Con esos mods Industriales Dije Mira Agarro los mods Que tengo que agarrar Y los paso A Que me falta terminar De magia Y los paso A la serie De mi Hercodragón Y listo Y los paso Y Por eso Están El No me acuerdo Y no me acuerdo Pero si Los paso El dracónic evolution Y algo más Así que Eso Se me va a acabar El material Ahora Y lo que vamos a hacer Ahora Es Después de esta Pequeña cantidad De construcción Que me ha tomado Aproximadamente 22 minutos Voy a ir a Dar vueltas Voy a ir a explorar Creo que voy a encontrarme Con dos aldeas Lo cual está Sumamente bien Y tengo que talar árboles Y en lo posible Quedarme con saplings Porque ya saben Que tenemos que hacer Una plantación de árboles La plantación de árboles Voy a hacer una Mínima plantación De árboles Allá atrás Ahí abajo Tengo una salida Y otra salida Y otra salida Es una montaña En la que estamos En la cual puedo salir Por diferentes rincones Y es Una de las partes Más lindas Del lugar Que he elegido Para vivir Porque si bien Nos podemos perder Y tal Dentro de esa sección De cuevas Termino En biomas distintos Y eso me sirve a mí Para después En un futuro Hacer Caminos dentro De la tierra Y poder irme Saben A donde yo quiera Por ejemplo Quiero ir al bioma Nevado Y simplemente agarro Nuevo para el bioma Nevado ¿Saben? Y baila ¿Se escucha la música Al fondo? Sí, se escucha Se escucha Vale Ponemos esto aquí No sé por qué Ahora bajó Tanto la intensidad De la música Pero creo que Es por el mismo YouTube Igual voy a estar Viendo varias veces La grabación Para ver si Si es así Me encanta esto De poner Poner cosas En el suelo Macho Es súper Súper idílico A ver Quiero ver una cosa Quiero ver una cosita Porque XDS Se estaquean todas Pues Esto para tener Cosas necesarias En un lugar Que sepa siempre Donde están O simplemente Para no tener marcos Está súper bien ¿Saben? Es más Quiero ver una cosa Quiero ver una cosa Esto se puede Aquí Se puede Se puede Vale 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 O sea que Ya no necesitamos Marcos En este Minecraft Está súper bien Está súper bien Porque ya no tienes Que tener el marco Si no creo que Hasta lo puedes pegar En los cofres Y si lo puedes pegar En los cofres Ya la hice Esta serie se transformó En la serie Donde voy a tener Ordenados Todos los cofres Ya está Ya lo decidí Ahora Va a pasar Dos días Y voy a tener Nueva sala de cofres Pero toda Toda mal organizada ¿Qué pasa? Pasa muy seguido Pero bueno Vale Dije que me iba a gastar Los bloques Pero son muchos bloques Vale 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 Ahí estamos Y creo que no me queda más Esto me encanta hacerlo En un video aparte Porque Primero pude comunicar Eso del coronavirus Que me tenía bastante Bastante jodidillo Me gotepe porque Porque puedo Ojo Me tenía bastante preocupado Me tiene preocupado Toda la humanidad ¿No? El tema de Del contagio masivo Dicen que la vacuna Ya va a salir Y como les digo Que si puede ser Les digo que no Porque Ya pasó varias veces Que Un presidente Dice simplemente algo Para Hacer que la La población Se tranquilice En ese momento Y No la hayan sacado El problema De este virus Chicos Es que se ha expandido Demasiado Y ya debió Ya debió Haber generado Nuevas cepas Con distintas resistencias Ante la vacuna Que ya existe Si no es así Y si tenemos la suerte De que la cepas La misma En todas partes del mundo Vamos a tener Gente con Coronavirus Con normalidad Infectada Pero no va a ser Tan grave Saben Así que Bueno Es un punto Bueno Desde ese punto de vista Que Que No No se esparza El virus en sí Pero hay que tener cuidado Este es el que me daba Salto elevado Y velocidad Me voy a llevar a la cama Porque sé que va Va A anochecer En cualquier momento Me encanta Lo del salto elevado Y velocidad Que me da esta valla Son las vallas De Zenrodberry Que me encantan Por cierto Tengo esta bajada aquí Que es la Mejor bajada Que he tenido En una serie Voy a tirar Hacia La Derecha Me voy a ir Hacia Atrás Voy a tratar De rodear Mi montaña En aquella dirección Y en el siguiente episodio Que viene directamente Después de este No se que hora es Dejenme ver Bueno 18 y 14 Si me da tiempo Para grabar Otro episodio Más Así que vamos a Rodear la montaña Voy a fijarme Que es esa cosa Grande y negra Que está ahí Que está bastante bien Voy a dar un par de vueltitas más Y me parece que estaríamos Para terminar el capítulo Primero Voy a abrir Que es esto Una mierda Ojo Subjet English Un Razonable Y Magic Siphon Lo de Magic Siphon Sé lo que es Todo lo demás No tengo ni la más Zorra Lo digo De una forma Normal ¿Saben? Porque No sé que es Los dos otros Dos encantamientos El Magic Siphon Sé que es Le pegas a un enemigo Y Le quita A un enemigo chetado Y le quitas La chetadura Y te la quedas tú Lo cual está súper bien Creo que es Magic Siphon 5 Magic Siphon 5 O sea que Si le pego Bueno 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 Conseguí un Magic Siphon De un librito De mierda Que está súper bien Esto Esto por cierto Lo mente creo Grimoros Gaia O no me acuerdo Que mod Pero Posiblemente sea Grimoros Gaia Voy a fijarme Si hay algo dentro De esta dungeon Porque tiene pinta De que sí Sin embargo Yo les había prometido Ir a ver la dungeon Que estaba detrás De la casa ¿Recuerdan? Aquí hay algo Chan Pues absolutamente Nada Bueno El tema Vámonos de aquí No sé si esto Ya lo registré Pero recordemos Que este material Me viene súper bien Se llama Dark Brick Y se crea Con Draven Bricks Que se hace Con Dwarven Bricks Que se hacen En El altar Del Voidike Arcania Con algo Que parece sangre Su puta madre Sin ser Sin ser grosero ¿No? Vale Vamos a la J ¿Dónde estoy yo? Localiza mi personaje Por favor Que no me acuerdo Cual era el botón Para Aquí Vale ¿En aquella dirección Tengo que ir ¿No? Sí En efecto Detrás de la montaña Under The Mountain Under Trash The Mountain No sé si estoy diciendo Lo que tengo que decir ¿Sabes? Voy a llevar una de estas Porque no se sabe Si vamos a volver a comer hoy ¿Y qué es esto? Bambú De Subwills And Animals Eso también es Bambú ¿No? Bambú Ahora cuando sea De noche Dormimos Y listo 30 minutos ¿No? En efectiva Así que nada Chicos Aquí finalizo El episodio De hoy Con lo del My6 Siphone Y todo Espero que les haya gustado Mucho Y nos vemos En el próximo Debeito Denle like si les ha gustado Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias.